Mario Fernanda Quirós, mejor conocida como Ferca y Cristian Estrada, por fin recibieron después de una larga espera a su primer hijo Leonel. Chiquitillo, felicidades, bienvenido al mundo. Otros, estoy tan feliz, estoy esperando que me lo traigan al cuarto. Con diferentes publicaciones a través de sus redes sociales, esta guapa pareja confirmó la noticia y compartió las primeras imágenes de su primogénito, el pequeño Leonel ya tiene su propia cuenta de Instagram, obviamente creada por sus papás, y fue etiquetado en esta fotografía. Por su parte, Cristian Estrada escribió, Llegó Leonel, qué bendición. La fotografía que compartió el modelo de 31 años de edad, se tomó a los pocos minutos que Leonel llegó a este mundo. De hecho, también compartieron un video anterior, donde todavía se podía ver a los médicos y enfermeras en el quirófano, trabajando y esperando con ansias a Leonel. Gracias. Estoy muy emocionada, de verdad, yo me mato por tenerlo aquí. Por su parte, el también conductor Lambda García, compartió la emoción de los nuevos papás, y mediante sus redes sociales lo expresó de la siguiente manera. Ya soy tío, padrino, amigo y compadre. No saben lo feliz que me siento. De la misma manera, Lineth Puente, felicitó a los nuevos papás y les compartió una bella canción. Además, Fran Merrick escribió, Felicidades por este viaje de amor incondicional que acaban de emprender. Tania Rincón, conductora del programa Guerreros 2020, show en el cual la pareja gestó su amor. Por supuesto que rápidamente los felicitó. Además, le dio una bonita bienvenida a Leonel. Hace menos de una semana, la cuenta de Instagram de Leonel anunciaba que el bebito estaba por llegar. En menos de una semana, Sus casi 30.000 seguidores empezaron a dar sus predicciones. Por lo tanto, algunas personas acertaron en la fecha de su nacimiento. Recordemos que también hace algunos días empezó por ahí el rumor de que supuestamente Christian Estrada no iba a estar presente en el nacimiento de Leonel, pues el reality show La Casa de los Famosos, donde el modelo está participando, se encuentra a tan solo unos días de ser estrenado. El show que es producido por Telemundo está siendo grabado en Estados Unidos, por lo que tan solo en estos primeros días de vida de Leonel, Christian Estrada tendrá que estar lejos. Afortunadamente, él no se pudo perder el nacimiento de su primogénito. Hace tan solo unas semanas atrás, pudimos ver cómo ambos festejaron el baby shower de Leonel. Esta fiesta tuvo una preciosa y muy creativa temática de la película El Rey León. Ellos afirmaron que eligieron esta temática debido al enorme cariño que todavía le tienen al equipo de los leones. En esta fiesta no solamente revelaron el nombre que iba a tener su primogénito, sino que también le pidieron a su gran amigo Lambda García que fuera el padrino de Leonel. Obviamente, el conductor de hoy aceptó inmediatamente. Muchísimas felicidades a Ferca y Christian Estrada. Están iniciando una historia preciosísima, la cual además de tener muchísimos desvelos, estará llena de amor y alegría. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. 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 Bye.